Bienvenidos chicos a Corte y Estilo, soy Gabriel, lo estoy con Paco, ¿qué tal estás? Hola, encantado de estar aquí por primera vez. Muy bien, hoy vamos a hacer un desvanecido en su cabeza y en la parte de arriba vamos a texturizar su peinado, así que no te pierdas este buen corte. ¿Preparado? Preparado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!